Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Geometry Dash Vamos a ver que tal se... Ya me estaba yendo ya Vamos a ver como se nos da Hoy El estrés Ya ni me acuerdo como era ¿Os acordáis que había un punto Donde Había un cachivache de estos Naranjas y no tenía que saltarlo No me acuerdo donde es A ver si Andamos con el Creo que ya ha llegado Más, ese es Ese es el maldito punto que no debemos Saltarnos, me cago en tu padre Me acabo de levantar hace poco Y ya estoy con... Ya he decidido, venga vamos a jugar Geometry Dash Y vamos a estresarnos directamente Así, tal cual Vamos a estresarnos Yo creo que... Bueno creo, me gustaría pasarme a este nivel Al menos hoy Y dejarlo ya hecho Luego había otro punto Que creo... Estamos lejos Al igual llego a coger esa moneda Chaval Esa moneda es una maldita locura Madre mía Uf, casi me lo salto Casi me lo salto chavales Venga va, pasémoslo, pasémoslo por Dios Ya debe quedar muy poco Ya debe quedar poquísimo He podido ver alguna imagen de algún nivel Que madre mía Es una maldita locura Pero una locura de... Hostia, me ha pasado un mapa Bueno, ya no lo jugaré Me he olvidado Pero me ha pasado un mapa De hecho por un suscriptor Y seguramente pues Más adelante lo hagamos Pues nos hemos pasado La segunda pantalla A la primera Imposible Amigo, vale Vale Eso pasa por no leer Si no lees Te pasan esas cosas Hay que leer chicos y chicas El color este Me está dejando Loquísimo la cabeza La verdad es que Está pensando O grabo Shield of Light O grabo O grabo Geometry Dash Y la verdad es que Estos juegos tan chorros Me están empezando a gustar Demasiado Demasiado Porque es que Me enganchan tanto Que pierdo la noción del tiempo A ver Lo que no me gusta De este juego Es el Cuando te conviertes En el avión Que tienes Que tienes que ir haciendo Así Esa no me gusta Esa parte Tengo una manía De ponerme la mano En la cara siempre Y me tapo Y sé que a veces Es molesto Hostia Me acabo de dar cuenta Que tengo el micro En la quinta hostia No sé cómo se estará sintiendo Yo creo que bien Ah me di cuenta Que en el vídeo de ayer De Agarillo Bueno el de hoy O no sé cuándo Lo veréis O lo habréis visto En el último vídeo De Agarillo En el número 2 No en ese no En ese no fue Madre mía Se me acaba de ir De la cabeza Lo que quería deciros Creo que fue Lo del micro De Se me Ah no Vale ya está Ya está Ya está Perdona chicos Se me ha ido Completamente La olla Pero de una manera Sobrenatural Pues lo que es la Lo que es la webcam Se grabó En el segundo vídeo De Agarillo Se grabó Como con retraso Eso es porque La tenía a 60 Hz Bueno creo que Se llama Hz HZ Pone ahí En la webcam Cuando ponéis la configuración Y creo que Lo que son las luces Las detecta Como muy lento Y por eso pues Me dio ese pequeño fallo De Y va con retraso Ahora le he bajado a 50 Y creo que ahora Estará bien Vale Esta es la nave Que no me gusta La odio No me gusta Un pelo esta Menos mal Menos mal Madre mía Os gusta mi cara ¿Verdad? A mi también Que cagada Encima ahí Venga Entramos y Fuera Bueno este Este es bastante sencillo Parece ser que No me lo voy a pasar hoy Pero el día siguiente Lo juro que me lo pasaré Esta música me mola Este Suerte que cae Bastante rápido Cuesta contra No puede ser que haya muerto Otra vez en el mismo Maldito lugar De la misma Maldita manera Es imposible Me quedo con Tu padre Tío El creador de ese juego Os lo dije En un video anterior Y yo creo que Tiene que estar Forradísimo Porque es que Se lo ha currado Hay que decirlo Se lo ha currado Yo creo que A partir de ahora La industria De los videojuegos Aparte de basarse Más en los móviles Por ejemplo Nintendo ya se está basando Quiere hacer una plataforma Donde harán juegos Solamente para móviles Y yo creo que Va a ser El futuro más cercano De los videojuegos Juegos sencillos Divertidos Como este Por ejemplo Como Agar y O Ya veis tú Que Agar y O Son bolitas Como dije Que no tienen ningún Ningún Tipo de secreto Venga va Ahora si No Sería No Sería todo un record Pasarme Dos pantallas En el mismo video Bueno El record ya es pasarme El record que he batido Pasándome el anterior Ya Jugándolo a la primera Eso es Inbatible No entiendo Por qué me siento Tan incómodo Cuando estoy grabando Y hay alguien en casa Necesito un cuarto Porque ya sabéis Que vivo en un duplex Como estaréis viendo La terraza aquí atrás Y no tengo No tengo manera De cerrar la parte de arriba Porque esta es la parte de arriba Entonces Cualquier ruido Cualquier cosa Me incomoda Y no No me siento yo Cuando estoy grabando Ahora mismo no hay nadie Aprovechado este momentito A mi mujer estará a punto De llegar Hasta aquí en un rato Sentiréis El perro Como en el video De Agar y O Maldito perro pesado Ahí es ese bote De ahí Pero yo creo que Te vas directamente A los pinchos Pero no estoy Y lo he saltado Os juro Que he saltado Y os juro Que ahí no Venga va Último intento Y voy a ver Si puedo grabar Algo más Si me da tiempo Estoy viendo A los youtubers Así grandecillos Como Willy Y Vegetta Que están grabando El juego de Ark Y la verdad Es que la idea De los dinosaurios Me está Me está gustando Bastante Ya lo dicen Hace un par de años Los zombies eran lo suyo Ahora Creo que serán Los dinosaurios Y me da a mi Que gracias a esto Podremos disfrutar De un Dino Crisis Nuevo Espero Y ojalá No me equivoque Porque Dino Crisis Para mi fue De los mejores juegos Que Vamos que Que han podido sacar El 2 Le habré jugado Tantas Bueno es que Creo que incluso Lo voy a subir al canal Lo subiré al canal Si En cuanto termine Dishonored Que el maldito juego Venga va Uno más y ya está El maldito Dishonored Creo que no me lo voy a pasar En la vida ya Te voy a hacer una prueba Porque No puedo sacar El sonido de la tele Por auricular Entonces No sé si Jugar sin sonido O ponerlo bajito Para al menos Enterarme de lo que hablan O leer los subtítulos Pero es un poco coñazo No me gusta jugar así La cagué Me compré una tele Que no tiene salida De auricular Solo tiene entrada No lo sabía Soy novato en eso Así que He pecado He pecado de novato Pero bueno La tele está muy bien Puede ser que más adelante Me compré otra Y la cambié por la pantalla De ordenador Que la La verdad es que Debería estar jubilada ya Hace tiempo Venga va Seriedad Ahora Chicos Hay que Hay que Nada Pues vale Chicos y chicas Aquí dejamos el vídeo Y 55% Hemos hecho esta pantalla Madre mía Aunque daba un buen trozo Así que nada Ya sabéis Si queréis más Geometry Dash Dejar vuestro pulgar arriba Compartir el vídeo Sobre todo Que eso me ayuda a crecer Muchas gracias Ya somos 820 y algo Me parece Un enorme abrazo Un besazo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!